Cervantes Film presenta... Espera, que me parece que soy más alto. Que sepáis que gracias a esta gran persona, el 50% de películas se va a poder realizar en un pedazo de sótano que tiene. Ya verás que giñera eso. Caticos y monetes. Me siento como cuando teníamos 10 años. Estás perdiendo. Que lo ha dicho muy bien, tío. Sí, ¿no? Es profesional. Hostia puta, tío. Joder, joder. Me siento como guardador. El más friki soy yo. Qué calor. Quiero ir con los pedales, colega. Recuerdo esto más grande y más siniestro. Y yo estoy mal. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío, a buscar 10 años. Cuando teníamos 6 años, todo igual. Como cuando me cago. Y luego la otra es... Es decir que todo esto te parece más grande y más 10. Como a ti te salga, ¿sabes? Sí, tío. Yo he entendido que estaba muy mal... Tío, tío. Jajaja. 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 Cojonuda, chaval. Jajaja. Jajaja. Ya no tenía un rayo total. Tu móvil se escucha ahí. Pues cierra las puertas. Vale. Esto de verdad es que es lo que tiene. Es una cosa... Que está muy... Está muy podrida, ¿sabes? Jajaja. 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 Ya verás como está guapa. Ya está, tío. Si ahora, el que dure la toma... Es por... O sea... Tía, que raro se oye con eso. Se ve de puta madre. El que dure la toma da igual porque es un cuadrado de arriba. Que está acompañando a la pelea nuestra. Sí, sí, sí. Es por eso lo que te decía. Que da da igual que... Por eso que la cortaras en medio no la... Yo no digo nada más, tío. Que no, hombre, que no, pero sí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que, tío, que... Estas cosas siempre... A ver, si yo... ¿Por qué te quieres que me fuya del grupo? Pues porque pasaban cosas de estas. Y al final acaba hasta la polla. Pero a ver... Estas son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. A ver, que no ha pasado nada. Que yo no te voy a guardar rencor. Porque... Ahí vamos a discutir por esto, ¿ves? ¿Me entiendes? Yo tampoco. O sea, es lo mismo. Pero si... Que yo no quiero chocar ni nada. No, no, no. Pero si aquí cada uno te dice su opinión. Si cada uno te dice su opinión. Claro, claro. Se lo que diga. Lo que pasa es que, mira, en ese momento he saltado yo, pero ya está. No pasa nada. Pero que igualmente que yo... Ya me ha gustado esta toma y yo no digo nada. ¿Qué dices, hombre? A ver. Ahora que nos tienes que firmar peleando un poco, ¿no? Supone que lo que se va a ver mientras tú vas por él. Venga, va. ¿Y cómo hacemos la pelea? Vamos a quedar chulo, ¿eh? Bueno, pues ahora hay que improvisar cada uno. Cada uno, por ejemplo. Yo te voy a atacar así. Yo te voy a atacar así. Ah, va. Bueno, yo voy a hacer eso. A ver. Supona que ya me he tirado encima tuyo. O sea, ahora se startó encima de él y él por ahí... Hostia, esto está grabando. No sé cómo va a salir. Amigos míos. 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 Un tiempo que os sobra. Pero a mí ya no. Mi ya no. Mi ya no. La pasión por los huevos. La pasión por los huevos. Mi tesoro. Mi tesoro. Mi tesoro. Nada más. 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 Solo recordaros que mi tesoro a medias... No vale nada. El placer. Los labios de una mujer. Y de mi ventana a ver cuándo el sol va a nacer.